En el material de derechos humanos y de la extra razón, especialmente en Latinoamérica, soy James Uribe, es un periodista de Dinamarca, me gustaría que... Estamos aquí, tenemos aquí los helados... Existe una vehemente sospecha o la convicción de que puede haber una persecución política. Entonces, desde mi punto de vista, lo que tenemos que conseguir es garantizar el cumplimiento de ese derecho de asilo y que no entorpezca la rendición de cuentas de Julián Asán como cualquier ciudadano al que se le impute unos hechos delictivos con un debido proceso ante la justicia sueca. Yo creo que sí se puede separar. Muy elevada del crimen organizado y se quiere que Julián Asán responda en Suecia. Y es respetable, pero no imprescindible. Es decir, puede perfectamente atenderse la demanda de Suecia en Reino Unido. Lo haré. Por tanto, no veo contradicción entre mi práctica de drogas y la despenalización necesaria de una serie de conductas. Desde nuestro punto de vista, las imputaciones que hay son claramente inconsistentes y tenemos, creo que, capacidad de demostrarlo que es así. Y lo que queremos es hacerlo con unas garantías para que no sucedan otras cosas. Gracias. 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 Gracias.